Muy buenas y bienvenidos a Hizo Atómico, bienvenidos a un vídeo anunciativo, informativo como vosotros lo queráis llamar en el cual os voy a explicar una nueva serie que voy a crear, es una serie pero de aprendizaje, no es una serie en plan capítulos que se lanzan y no sino que es una serie que quiero que colaboreis, quiero que mandéis comentarios, cosas que hago bien, cosas que hago mal, lo dejáis abajo como siempre en los comentarios de los vídeos de Youtube, van a ser vídeos de 5 minutos aproximadamente, todos los lunes, vale, a las 6 y media que es el horario del canal y así miércoles y viernes los dejaremos para otras series u otras cosas, la serie se va a llamar Aprendiendo Clash Royale entonces voy a empezar desde el capítulo 0 o episodio 0 hasta, quien sabe cuando acabaré, espero que vaya todo bien y entonces vosotros vais a poder comentarme las características, el mazo o como lanzar las tropas correctamente o como lo hacéis vosotros para mejorar y yo continuamente estaré utilizando esos consejos para mejorar en las partidas, si quiero que vosotros lo veáis incluso me vais diciendo, mira en este capítulo te falta esto o en este te falta lo otro o añade o quita os voy a mostrar en exclusiva lo que va siendo o lo que llama la gente el overlight para estos vídeos realmente parece un aspecto así como para los directos de OBS tweets, pero no, va a ser realmente para Youtube ¡Hola! Estoy aquí arriba, bueno, aquí como podéis ver es todo el overlight, como podéis ver aquí abajo a los lados, por aquí arriba por todo el aspecto final de lo que es el overlight de Aprendiendo Clash Royale os lo enseño en exclusiva porque el lunes que viene es cuando empezamos con el primer episodio y bueno chicos, lo dicho, tenéis el calendario del canal, de los vídeos, lo tenéis aquí abajo, os lo repito lo tenéis en Twitter fijado arriba como primer tweet, fijado ahí para que tengáis siempre toda la información de los vídeos, está actualizada en tiempo real con lo cual si yo lo modifico automáticamente ese calendario se actualiza y estáis informados de las últimas novedades en cuanto a los vídeos del canal nada más, simplemente comentaros eso, quiero que le deis mogollón de likes y compartirlo porque la verdad es que puede ser una experiencia bastante enriquecedora para todos ¡Nos vemos! ¿Te ha molado el vídeo? ¡Vamos, suscríbete! ¡Suscríbete!